Bienvenidos a Te lo Cuento, en esta ocasión te voy a contar una super ultra mega épica historia Pero atención chicos, porque antes te quería preguntar una cosa ¿Qué harías tú si de repente te encuentras encerrado en una piscina de unos 6 metros de profundidad? Y lo peor, ¿qué harías tú si dentro de esa piscina hay un cocodrilo? Pues vas a flipar Pero bueno, no quiero dar más spoilers Así que como siempre digo, apaga las luces, sube el volumen, ponte cómodo con tus palomitas y bebida favorita Porque va a empezar un cine de miedo La película empieza con nuestro protagonista, Dai Este trabaja en una productora de vídeos Donde sacan fotos a una chica vestida de payaso Debajo del agua Y también fotos a los hartos épicos del perro de Dai Llamado Luki Esta es Koi, la novia de Dai Ella se encarga de Luki Mientras Dai trabaja Después Después vemos al chico como se inyecta insulina Koi le dice a Dai que a lo mejor está embarazada Pero al final le dice que son bromas Dai se queda más tranquilo Ya que él comenta que todavía no están preparados para ser padres Esa misma noche termina de grabar todo Al día siguiente Dai se mete en la piscina para limpiar todo El chico coge una pelota y la lanza mientras está en la piscina Luki va en busca de la pelota En esta parte podemos ver un periódico que advierte que en la zona hay un cocodrilo suelto En una toma vemos un brazo donde baja una palanca Eso hace que se activa el desagüe para vaciar la piscina Se trataba del productor Este coge a Luki y la mochila de Dai En ese acto de la mochila cae algo misterioso por unas rejillas El amigo de Dai le avisa que es hora de su dosis de insulina Pero Dai le responde que ahora saldrá Que quiera disfrutar un poco más de la piscina El amigo amarra a Luki y advierte a Dai que la piscina se está vaciando Que no tarde mucho Este coge su maleta y se pira al aeropuerto Minutos después Koi llama a Dai Pero este no le contesta y pone el móvil en silencio ¡Que pase el desgraciado! Dai se pone cómodo y se echa una siesta Mientras la piscina se va vaciando Dai se despierta porque escucha a Luki ladrar El chico se da cuenta que la cagó E intenta salir de la piscina Pero ahora es muy difícil Incluso se parte una uña en el intento El muchacho hace varias técnicas para subir o coger el móvil Pero es imposible Empieza a gritar como un loco Pero el lugar está abandonado Y nadie lo escucha Pero por suerte para él Lo llama de nuevo su novia Así que espera a que caiga su celular A la vez también se cae su perro Pero con rapidez Salva la vida de Luki Ahora va por el teléfono Pero parece que no va a llegar a tiempo Por suerte para él El celular se queda colgado Dai por impaciente intenta coger el celular Pero este se cae al agua Y obviamente se estropea Después piensa que es buena idea tapar el agujero del desagüe Mientras hace esto Viene el repartidor de la pizza que pidió Dai sube o bueno Intenta subir a la superficie Pero no puede Ya que por accidente Se quedó enganchado Con la tapa del desagüe El chico logra escapar de esa muerte acuática Pero el de la pizza se pira El muchacho ya muy cansado Se queda dormido en la colchoneta De repente aparece su novia Y esta quiere darle una sorpresa Saltando desde el trampolín Luki empieza a ladrar de nuevo Dai se despierta Ve a Koi Y le grita que no lo haga Pero Koi se resbala Se da en la cabeza Y cae a la piscina Y si lo se chicos Esto es algo surrealista Pero bueno Vamos a seguir Pasan las horas Y Dai acuesta a Koi Inconsciente en la colchoneta Llegó el turno del cocodrilo Ya que aparece en la zona de la piscina Este camina Por unos tubos Pero no pueden aguantar con el peso Y empieza a moverse Haciendo que el cocodrilo caiga en la piscina Al día siguiente Vemos que ya no hay agua en la piscina Y que Koi tenía un test de embarazo En el bolsillo del pantalón Dai lo examina Y se da cuenta Que su novia Está embarazada Ahora Dai la tiene que cuidar Más que nunca Así que revisa su cabeza Y ve que tiene una brecha Y que no para de sangrar Por casualidades del destino Dai Busca una cinta adhesiva Para la herida de su novia Pero dicha cinta La tiene el cocodrilo en su boca Esto parece una trampa De la película de Saul El chico intenta coger la cinta Y al final lo consigue Después de eso cura Koi Para que deje de sangrar Ahora Dai quiere abrir la tapa del conducto Para eso Utiliza el collar de su novia Como si fuera un destornillador El chico regresa con Koi En ese momento El cocodrilo aprovecha el descuido De Dai Y entra por el desagüe Después de un rato Dai decide entrar en el desagüe Para buscar alguna salida Y lo consigue Pero está cerrado con candado Mientras Dai está en el otro lugar El cocodrilo aparece Para intentar comerse a Koi Pero por suerte para ella El chico utiliza su ultra instinto Y la rescata de una muerte horrible Llega la noche Y ven como Luki tiene una pizza en su boca Dai intenta hacerle entender a su perro Que le deje comida Pero el perro se va con la pizza Luki recapacita Y le da la caja entera a Dai Los chicos no tienen comida Dai ha escrito con la cinta La palabra ayuda en el suelo Llega nuevamente la noche Y empieza a llover Se dan cuenta que el cocodrilo es hembra Ya que ven unos huevos al lado de ella Y esto podría ser comida para ellos Al día siguiente Vemos a Dai tumbado Parece que está muerto Pero esto Solo es un plan para meter al cocodrilo Dentro del desagüe Horas después Cocinan los huevos Ahora con fuerza Intentan salir de la piscina Pero esto es en vano Al día siguiente Abren el conducto Y entra el cocodrilo Ellos aprovechan Y entran en el desagüe Pasan las horas Y Dai necesita de su insulina El chico va en busca de la insulina Que está encima de la mesa Si, esa que le dejó su amigo Antes de irse al aeropuerto Pero Dai no lo consigue Esta cae Y se rompe Pero por suerte Koi encuentra el estuche de insulinas Si, aquel que se cayó por las rendijas Y si chicos Parece que todo estaba planeado Por el destino El chico ve a un paracaidista Y le grita como un loco Este sale a la piscina Pero se da cuenta Que es solo un juguete El muchacho ve Como el fuerte viento Arrancó un alambrado Y cae a la piscina El chico intenta escalar Pero el alambre No está tan fuerte Y Dai se cae Así que el cocodrilo aprovecha el bug Y ataca al muchacho Llega la noche Y llueve otra vez Vemos a Koi encerrada Ya que taparon la entrada Por el cocodrilo Dai regresa al conducto Y se dirige al lado contrario Para ver Si hay otra salida Y si Parece que Dai Ha encontrado Una forma de escapar Pero no Solo es Otra piscina abandonada Pasan los días Y el juguete regresa Este cae dentro de la piscina Y sus dueños Van en busca de él Ponen una escalera Y bajan a buscar al juguete Mientras esto pasa El cocodrilo Está escondido debajo Del sillón rojo A todo esto Dai se despierta Y se da cuenta De la situación Pero ya Es demasiado tarde Ahora empieza A llover otra vez El lugar Donde está Koi Está inundado Y la chica Está en peligro Nuestro protagonista Se da cuenta De que hay una escalera Pero aparece el cocodrilo Dai se prepara Para un Mortal Kombat Mientras pelean La escalera Regresa a la parte superior Ya que estaba amarrada A un tubo de hierro Y este con la lluvia Empezó a moverse Dai se rinde Y se ofrece al cocodrilo Pero de repente Escucha un silbido Es su novia Que lo llama Con el silbato De entrenamiento De su perro Luki Pero por desgracia Para todos El perro Salta a la piscina Ya que se cree Que lo están llamando Con el silbato Dai utiliza Toda su fuerza Y acaba Con la vida Del cocodrilo A continuación Escala por el cuerpo De Luki Que se ha sacrificado Por su amo Sin ninguna duda Esta parte Es muy horrible Y muy triste Dai sube a la superficie De la piscina Y rescata a su amada Y si lo se Esta pelicula Ha sido una De las peliculas Más locas Del canal Y es que En verdad Si la analizas Es una locura El chico Se puede Decir que es La persona Con más Mala suerte Del mundo Porque la verdad Es que no entiendo Nada Si te gustó El vídeo Por favor Regálame un escalofriante Like Comparte el vídeo Para que más personas Conozcan la historia De Dai Y su piscina Mortal Suscríbete Y activa la campana Para que no te pierdas Ningún vídeo Nos vemos Muy pronto Aquí En Te lo cuento De dass De Gracias por ver el video.